Agradecer a PetroPerú por este gran gesto que viene realizando en favor de las comunidades ante esta epidemia. Estamos contigo. Desde inicios de la pandemia del COVID-19, en PetroPerú venimos apoyando las acciones sanitarias para enfrentar la emergencia nacional en todas las zonas cercanas a nuestras operaciones. Trasladándolos a distintos lugares, entregando alimentos, medicamentos, materiales y equipos médicos para el abastecimiento oportuno de los centros de salud. La comunidad Aguajú, vecina del tramo 2 del Oleoducto Norperuano, recibió cerca de 6 toneladas de material médico enviadas por el Ministerio de Salud para su distribución en los centros médicos de las comunidades del distrito de Imaza, provincia de Bagua, en la región Amazonas. Quien les habla es la licenciada Noemí García Salvera, jefa del Posto de Salud de Petro Grande. De verdad nos sentimos muy contentos al recibir este apoyo de PetroPerú, que son los que le dio seguridad. El Plan de Gestión Social de PetroPerú, hoy enfocado en el apoyo a comunidades y centros de salud de las zonas de influencia, es permanente. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, se entregaron paquetes de víveres con artículos de primera necesidad, que ayudaron a más de 1.500 familias vulnerables de las comunidades vecinas a la refinería Iquitos. Y en la ciudad de Talara, PetroPerú implementará un hospital modular en un área de 550 metros cuadrados de terreno entregados oficialmente por la Red Asistencial Piura de eSalud. Este hospital que contará con 30 camas clínicas, una unidad de cuidados intensivos y equipada con modernos equipos médicos. La pandemia nos afecta a todos, pero estamos juntos para enfrentarla. Cumple con las medidas de higiene y respeta el aislamiento social. PetroPerú, la energía que nos mueve hoy y siempre.